¡Suscríbete al canal! ¿Es una resurrección? ¿Cómo se dice resurrección? ¡Coge, güey, la gran puta! ¡Coge! ¡Cabrón! Se regresó en la bomba el estúpido. Se pensó que me iba a matar, güey, este pendejo, güey. Me mató, sí, pero le tiré la granada antes que me moría, güey. Cago en su madre. Ahí, papá. Te escogí dos. ¡Vamos! Me quitaste mi chapa, mendigo puto. Mira, este también me la quitó. Ah, vale, güey. Vamos. A la güey, le metí un putazo. Mira, le metí un putazo con esto. No mates al pana mío, güey. Este es mi pana, güey. No mames, güey. Esto a tres muertes se lo he enviado avanzado. Me lo acabó este puto, güey. Y cuando mi hijo estaba jugando, güey, él me tenía la espalda, loco. Me estaba velando mucho la espalda, güey. Me estaba velando mucho la espalda. Se encabronaba. ¿Pero qué le falta? Sí, que me la estaba velando, güey. En guerra. Me dice, no, ¿quieren jugar con mi papi? ¡Cogen ahí! Y... ¡Raa! ¡Loco! Se puta, se puta. Sí, güey. Y... Y... Johnny tenía el micrófono puesto, güey. Yo lo tenía afuera. ¿Pero qué? Porque estaba jugando con él. No, güey. Pero me hizo reír, güey. No mames. Yo juego así, pantalla, segunda pantalla con él, sí, güey. Él sabe jugar, güey. Es que... Se pone puto. Es de práctica, de jugar. También, no, que... Sí, güey. En un día, no mames. No, loco. Pero a él le gusta como yo juego, güey. Él dice, yo juego rápido. Sí, hay una gente que matan a un bergero y van a lo aliviar. Que como... Tú eres el puto mejor jugador, no sé. Sí, güey. Y ahorita que tengo en la pantalla la... Sensibility, ¿cómo se dice? La sensibilidad de la pistola. ¿Qué sensibilidad traes? La tengo a 15. La muevo bien cabrona, güey. La puedo mover bien rápido. Sí, güey. Porque mi cuñado me ha enseñado, güey. Como... Qué fácil, güey. Y puedes disparar rápido y matar rápido. Y me ha enseñado. Sí, pero tú tienes el control de tu, pendejo. Por eso matas bien. No mames. No me regañe. Oye, si tú entras aquí adentro del bote, güey, vas a ver un balazo que está de hijo de puta ahí, güey. No me regañe. ¡Oh, my God! I could've had a f***ing double kill. Vamos. Está buena la partida. Vamos, a que mal. Hay uno ahí, hay dos, van dos ahí, eh Ahí Ahí Hay uno arriba, güey ¡Uh! ¡No, papis! ¡A la mierda! ¡Oh, papá, let's go! ¡Ignited Bonnie's on fire! ¡Let's go! ¡Oh, the beast! ¡The beast! ¡Oh, mira qué tengo, güey! ¡Oh, the beast has come out! ¡Ignited Bonnie's on fire! ¡Ignited Bonnie's on fire! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Ah, la mierda, güey, te cagaste! ¡Ignited Bonnie's on fire! ¡Ignited Bonnie's on fire right now, son! ¡Ignited Bonnie's on fire, bro! ¡Ignited Bonnie's on fire! 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Llanes Bani, me llevo. ¡Bien trabajo! ¡Uh! Lo estoy matando, loco. ¡Qué belgada, eh! ¡No mames! No sé si te hiciste esa, puto hacker. Saludos a Brian. Saludos, papu. Eres hacker, loco. No me regañes. ¡Vamos! ¡Vamos, mi gente! ¡Que podemos! ¡Vamos! ¡Ahí se están cagando en su madre! ¡Dale! ¡Ahí! ¡Flota otro! ¡Su verga! ¿Por qué mato tanto con bobas? ¡No mames! ¡Qué pedo! ¡Uh! ¡Vamos, vamos! ¡Buenas muchachos! ¡Buenas! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Que no van a... nos remontan! ¡No pueden, loco! ¡No pueden! ¡No van a poder conmigo! ¡Vamos! ¡Vamos, muchacho! ¡No puedo! ¡No puedo! Oh, ay, Dios mío. oh my god take that let's go come on guys come on oh my god put you bitch ass let's go you got to jump me so good come on guys come on push 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 what a great match i had fun doing this match right here that was such a sweet match sweet wait what are you telling me to hold on for oh my god